Música Debido al impacto de la crisis mundial que también estaría afectando a nuestro país, el economista Gonzalo Chávez nos habla de cómo afectaría en la reducción de los precios de los hidrocarburos y productos agrícolas. Bueno, en gran medida depende de cuánto dura esta crisis ya. El país estaría perdiendo entre 3.000 y 4.000 millones de dólares por año si los precios de los minerales y del gas bajan en un 30, 35% y si eso persiste por 2, 3, 4 años consecutivos, todos los sectores podrían ser afectados, mayor o menor medida, pero todos los sectores van a ser afectados. La buena noticia es que hay un colchón financiero vinculado a reservas internacionales, vinculado a capacidad de endeudamiento, a inversión pública que puede atenuar ese shock negativo en curso. Pero la pregunta central es cuánto tiempo va a durar el periodo de vacas flacas. El gobierno ha sido muy exitoso controlando la inflación con importación y contrabando, porque muchos de los bienes que vienen a nuestra mesa, productos agropecuarios, agroindustriales, vienen de otros países. Y ahora que ellos, los otros países han devaluado sus monedas, se han hecho más competitivos todavía. Entonces es muy probable que la inflación se controle, pero sacrificando a los productores. El experto sugiere que para proteger al sector productivo nacional es necesario que el Estado y los productores trabajen en conjunto con una política pública para frenar el comercio ilegal. Ese es un tema complejo, tiene una dimensión política, económica, un tipo de cambio real, apreciado, perjudica al productor nacional y ahora que los vecinos han devaluado, pues ellos se han hecho más competitivos, entonces en el mercado local. Por lo tanto, esa es una realidad dura para los productores. Y el Estado, si no resuelve por el lado del tipo de cambio, que aparentemente es muy difícil moverlo, debería intentar apoyar al sector productivo nacional que está compitiendo deslealmente ahorita con el comercio legal e ilegal a través de otras políticas públicas. El economista recomienda a los productores agrícolas diversificar su producción para afrontar la crisis económica que se prevé para el 2016. Los productores tienen que trabajar más en productividad, ser más cuidadosos con sus compras, evitar, digamos, de alguna manera hacer inversiones de larguísimo plazo, ver más el corto plazo, diversificar su portafolio de inversiones, ser muy cuidadosos, hacer una sintonía fina de lo que está pasando en la economía, porque probablemente se van a venir tiempos un poco complejos y todos tenemos que estar preparados para afrontar una crisis que ojalá no dure mucho.